Venga ya, Chito, que voy a empezar. Yo ahora cuando esto te sale. Hola. Hola, soy Laura de Alimenta tu belleza. Mi propósito, transmitir y compartir contigo un estilo de vida en el que tu cuerpo se desinflame de manera holística. Vamos a por una receta. Hoy vamos a hacer una receta fresquita, primaveral, una receta que vamos a utilizar muy poquitos ingredientes, pero que es muy saludable. Y que además con un aliño de mostaza y ágave, que también está riquísimo. Vale, ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Vamos a utilizar tomates cherry, canónigos, pequeñitos, yo he contado estos pequeñitos, baby, y vamos a utilizar canónigos, semillas de girasol, calabaza y amapola, una mezcla de especias, porque vamos a hacer unas semillas especiadas, estas semillas están tostadas ya, y las vamos a luego a mezclar con las especias que llevan pimentón, ajo en polvo, curry y pimienta. Y luego para el aliño vamos a utilizar mostaza de billón, que tengo esta, mostaza de billón, yo la tengo ya molida, no está en gránulo, hay otra que es más granulada, yo la tengo totalmente triturada. Ágave, crudo, aceite y sal. Así que vamos a empezar. Lo primero de todo, vamos a cortar los tomates en rodajitas pequeñas para que se quede más, mejor en el plato. A mí me gusta cortarlo en rodajitas pequeñas, mejor que por la mitad. Esto ya es a gustos. Lo vamos apartando para luego ya emplatar. Vale, vamos a por el último. Vale, ya lo tenemos. Lo dejamos apartado hasta que vayamos a emplatar. Vale, lo que vamos a hacer ahora es mezclar las semillas con las especias. A mí estas semillas me encantan para ensaladas porque le dan un toque muy rico a las ensaladas y son súper fáciles de preparar. Es tostar simplemente las semillas un poquito a la sartén y las aliñamos con un poquito de aceite para que se imprenden bien y añadimos las especias. Vale. Y mezclamos bien. Vamos mezclando hasta que se imprenden todas bien. Estas semillas si las hacéis en cantidad podéis perfectamente dejarlas en un bote en la despensa que os van a durar muchísimo. No se van a poner mala ni nada. Podéis utilizar en cualquier tipo de receta. Vale, ya las tenemos. Reservamos para el emplatado. Y ahora vamos a elaborar el aliño. Para el aliño vamos a utilizar una cucharada de mostaza de billón una cucharada con la misma de sirope de ágave. Yo voy a utilizar sirope de ágave para no gastar miel. Vamos a echarle una y media. Si por lo que sea queréis utilizar miel porque consuméis miel podéis utilizar miel y aceite. dos cucharadas más o menos. Mezclamos bien. y ya la tendríamos. Tiene que dar una consistencia espesita. Si la notáis muy fuerte podéis añadirle un pelín de agua pero muy poquito para reducirlo. Vale. Pero ya tenemos las tres cosas que vamos a utilizar para emplatar. Vamos a emplatar. Ponemos primero los canónigos. A mí me gusta hacerlo así. Ya cada uno puede emplatarlo como quiera pero a mí me gusta hacerlo así. Primero los canónigos. ponemos los tomates. Como me encanta ver los platos verdes. Y ahora le ponemos las semillas. ya veis que es un plato muy sencillo un entrante para empezar muy sencillo que además está basado en crudos que a mí me gusta mucho para evitar la leucocitosis digestiva ya lo sabéis que lo explico muchas veces. Ya la tenemos y ahora le ponemos el aliño esto ya es a gusto yo le pongo un poquito y luego cada uno ya que se la alíñe a su gusto y un poquito de sal. Pues ya tendríamos una ensalada rica fácil y que se prepara en un periquete. Bueno si te ha gustado dale a me gusta puedes seguirme también en la página de Instagram Alimenta tu belleza y puedes entrar a la web y suscribirte a Newslater donde envío noticias y todas las novedades que voy lanzando. Un besazo enorme y ¡Chau!